hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal me llamo chris y el día de hoy voy a estar preparando cofucha la cofucha sería el café fermentado como la kombucha como nunca he probado esto voy a realizar una pequeña tanda de un litro este pote es para un litro y medio tengo un litro de agua sin cloro tengo 100 ml de kombucha fermentada este es kombucha normal de negro con azúcar bien vamos a empezar vamos a poner un poco de agua en el recipiente en la otra temperatura ambiente no quise calentarla ya que ya sé que es agua sin cloro a mí no me gusta muy fuerte así que lo voy a preparar con tres cucharaditas de café soluble ya que la kombucha utiliza una taza de azúcar para cuatro litros de kombucha entonces yo para un litro de cofucha voy a usar un cuarto taza de azúcar taza azúcar normal no tiene nada extraordinario después voy a utilizar el endulzante que tengo quiero que se disuelva un poco si no se disuelve tanto tampoco me preocupa porque va a estar siete días mínimo y tú podrías un poco menos vamos a ver qué tan ácidos y en esos días se va a ir disolviendo uso un palito nada de metal a este palito un palito de brochet y le eché antes agua caliente para asegurarme que no tenga nada que pueda afectar mi coficha ahí está el azúcar no se disolvió todo pero como les digo va a estar unos días ahí así que no hay problema le echo el resto del agua para la cofucha yo sé que muchos utilizan la kombucha con el escobí yo le voy a poner solamente la kombucha porque quiero ver si se llega a formar un escobí si no uso el escobí es la kombucha lo que hace que se forme el escobí si vos tenés el escobí y no tenés kombucha no vas a poder conseguir la kombucha pero si tenés la kombucha y no tenés el escobí si puedes conseguir es por eso que quiero hacerlo así para ver qué sucede tiene nunca antes lo he hecho le pongo último para que quede en la parte más ácida arriba y evitar así que se formen momos una vez que pasen los días esto se va a volver más ácido y de esa forma ya no se van a formar en la superficie bien esto sería todo por hoy voy a taparlo con un trapito y todos los días me voy a estar fijando para ver si se forma y cómo va mi cofucha día 1 día 1 así se ve a una escobí no sé si se va a formar un escobí está bien oscurito huele a café lo tapó con un trapito y con un cordón para asegurar que no se mueva el trapito tiene que estar alejado tiene que estar alejado de la luz del sol y la temperatura en estos días es de 23 grados celsius aproximadamente una temperatura ideal no hay que meterlo en la heladera tiene que estar fuera de ella día 2 por la mañana así se ve veo unos puntitos blancos que no sé qué son pero veo que brillan entonces no creo que se amó creo que se está formando el escobí ven que cuando la luz le da brilla no son opacos y no son no parece polvo no parece tal como eso creo que eso es el escobí formándose vamos a ver cómo evoluciona día 2 por la tarde noche de la cofucha quiero que vengan que vean esos vamos a ver si puedo acercar son como burbujitas y ven como ya se están formando lo que yo considero son pedacitos de escobí en el borde vamos a alejar otra vez para que se aprecie mejor los veo flotando y hay muchas burbujitas concentradas al comienzo pensé que era moho pero brilla ahí en el borde pueden apreciar como brilla el moho es opaco es como un polvillo parecería talco bien día 3 así amaneció no sé si pueden ver esas cosas que se están formando más que escobí parecerían las levaduras y el olor a café ya es muy leve casi ya no huele a café día 3 por la tarde hay más espumas vamos a ver acá como había dicho esas son según mi parecer las levaduras día 4 por la mañana tiene muchas burbujas ahí se ve está bien oscurito el olor es raro porque huele huele a hierbas no huele más a café huele como un té herbal lo cual me parece extraño veremos como siguen estos siguientes días día 4 por la tarde ya no huele a café huele como un té de hierbas o una infusión de hierbas veo muchas espumas vamos a moverlo se mueve como un entero pero no no lo he tocado aún tampoco lo he probado veo también las levaduras ahí en la superficie vamos a acercar no veo en verdad esas levaduras no se ven burbujas que suban por cierto pero si veo las levaduras como se ve en la kombucha normal que suelen colgar de la superficie ahí vi una burbuja ahí vi una burbuja justo vi una que estaba subiendo vamos a ver si podemos ver más no, parece que era la única ahí vi otra sí hay unas cuantas burbujas obviamente pero no no tiene la cantidad de burbujas que tiene la kombucha ahí se ven las burbujas ya día 5 por la mañana parecería que hay una capa ahora ven como se mueve sigue oliendo sigue oliendo como hierbas en la espuma se ven las levaduras lo único que yo esperaba que si se formase un escobi sea no sé un color café con leche más o menos veremos veremos como sigue día 5 por la tarde creo que se formó un escobi quiero que vean esperen ahí se ve el café y ven eso que está flotando en la superficie que tiene una textura un poco gelatinosa vamos a ver cómo se ve el borde sí el olor no puedo identificar a qué sería pero no es un olor que esté acostumbrada a percibir día 6 por la mañana a ver si podemos apreciar aparentemente se formó un escobi en la superficie el grosor no puedo apreciarlo cuando lo saque voy a ver y ven esas burbujas por lo que creo que esto tiene un poco de va a tener un poco de gas esta tarde voy a probarlo y a refrigerarlo ahí se ven bien las burbujas en el borde vamos a acercar allá ahí se ven las burbujas esta tarde voy a probarlo y a refrigerarlo a ver qué tal sabe día 6 por la tarde quiero que vean eso ya es un escobi ahora lo voy a sacar no quiero esperar más pero quiero que se vuelva muy ácido miren miren ahí pueden apreciar las burbujas en el borde y muchas hola lo acabo de colar sería el escobi que se formó capaz en unos días se hubiera agresado más así quedó la cofucha está bastante ácida es café si tuviera que describir el sabor sería café mezclado con vinagre capaz y no sea del gusto de todos no se aclaró yo creí que se iba a aclarar esperaba que sea un poco más claro eh que está el recipiente en el que estaba ven el sedimento en el fondo vamos a acercar como un polvillo lo cual pasa con la cofucha también bien vamos a ver así se ve mejor si tiene bastante espuma está bastante esfervescente vamos a decirle mucho gas esto yo lo voy a poner en la heladera y lo voy a estar tomando espero que les haya gustado y si tienen alguna duda pueden escribirme voy a tratar de contestar todas las preguntas me metí en una botella de plástico de refresco gaseosa para que para poder meterlo en la heladera no tengo una botella de vidrio y no sé si esto va a tener mucha presión o no y tengo miedo que si pongo una botella de vidrio reviente en cambio en una botella de plástico sé que eso no va a pasar en todo caso se va a deformar la botella pero no no va a ser peligroso como con una botella de vidrio bien espero les haya gustado y y y y y y y